Bueno, Miguel Ángel, comenzamos. Primero, escúchame y vas respondiendo a las preguntas que yo te voy haciendo, ¿de acuerdo? ¿Cuántas monedas de un euro necesito para formar dos euros? Dos. Muy bien. ¿Cuántas monedas de 50 céntimos necesito para formar un euro? Dos. Por lo tanto, muy bien hecho, muy bien dicho. Si dos monedas de 50 céntimos forman un euro, podríamos decir que un euro son ¿cuántos céntimos? 50, 50. Un euro, o sea, dos. Dos monedas de 50 céntimos. Pero 50 céntimos y 50 céntimos, ¿cuántos céntimos son? 100. 100 céntimos, perfecto. Luego, un euro son 100 céntimos. Vamos a ver, ¿cuántas monedas de 50 céntimos necesito para formar dos euros? ¿Cuántas? Cuatro. Muy bien. ¿Cuántas monedas de 50 céntimos necesito, fíjate ahora, para formar tres euros? Seis. Muy bien. ¿Cuántas monedas de 10 céntimos ahora? 10 céntimos necesito para formar un euro. Pensamos. 10. 10, sí, señor. 10 por 10 serían 100. 100 céntimos forman un euro. Perfecto. Bueno, pues vamos a trabajar, porque luego las de 5 céntimos y las de 2. ¿Cuántas monedas de 2 céntimos y de 1 céntimo necesitaríamos para formar una de 5 céntimos? De 2, sí, dos de 2 y una de 1 céntimo. Perfecto. Pues venga, vamos a colocar. Y 5 de 1 céntimo, 5 monedas de 1 céntimo. Para formar 5 céntimos, claro que sí. Pues vamos a poner las monedas en el precio del chupachús, del chocolate, de los plátanos y del pescado. A de delante. El chupachú va de 0,72 céntimos. A ver, cómo lo hacemos. Una de 20, otra de 20, otra de 20, y una de 2 céntimos. Genial. Vamos al chocolate. Bien comprado. El chocolate de 2 euros con 13 céntimos. Una moneda de 1. Muy bien. Una moneda de 2. Muy bien. Una moneda de 10. Aquí. Una moneda de 10. Muy bien. Puedes amontonarlas, Miguel. Una moneda de 1. Muy bien, Miguel Ángel. Muy bien. Vamos a los plátanos. El plátano vale 1,78. Una moneda de 1 euro. Una de 50. Genial, Miguel. Otra de 20. Muy bien. Bien. ¿Nos quedan cuántos céntimos? 30. ¿Cuántos céntimos nos quedan por poner? 8. Una moneda de 5. Una moneda de 2. Y una moneda de 1 céntimo. Bravo, bravo, bravo. Genial, Miguel. Vamos al pescado. El pescado vale 4,74 euros. Pues una moneda de 2. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora una de 2 euros. Una moneda de 50. Hácil. Muy bien. Muy bien. Una moneda de 20. Muy bien. Una moneda de 2. Otra moneda de 2. Otra moneda de 2. Bueno, Miguel Ángel, ya ha salido perfecto. Mejor no te podía haber salido. Eres un campeón.